Hola mis queridos amigos de YouTube, yo soy Katiana y les doy la bienvenida un día más a este, tu canal, Katiana desde cero. Hoy día vamos a hablar de estas hermosas plantas que son las suculentas. Vamos a estar hablando de sus características y de sus cuidados en general. Espero les guste y sin más que decir, comencemos. Las suculentas, también llamadas crasas, son una familia de plantas que se caracterizan por soportar prolongadas temporadas de sequía y sobrevivir en lugares muy áridos. Y esto lo consiguen gracias a la capacidad que tienen de almacenar y de retener agua tanto en las hojas como en los tallos. Entre la familia de las suculentas encontramos las cactáceas o como nosotros lo conocemos como cactus. En su gran mayoría los cactus son originarios de América Central y pues poco a poco se fueron extendiendo por todo el mundo. Y por otra parte las suculentas son originarias de distintas partes del mundo pero en su gran mayoría de África. Luego le sigue México y bueno una vez dicho todo esto, vayámonos a sus cuidados. Entonces empecemos por el sustrato. ¿Cuál es el sustrato ideal para nuestras suculentas? Hay muchas formas de preparar un sustrato que les sirva a nuestras suculentas. Y yo les voy a decir qué elementos uso para preparar el sustrato de mis suculentas y con qué podemos reemplazar en caso no tuviéramos esos elementos. El primer elemento que yo uso es la tierra negra. Es la tierra base para nuestro sustrato. El segundo elemento que yo uso es cascarilla de arroz. Y el tercer elemento que va a servir como nutriente a nuestra planta es el humus de lombriz. Y pues un poquito de arena gruesa. Ahora, esta combinación hace que el sustrato sea ideal para mi suculenta. La tierra negra es la base de nuestro sustrato. La cascarilla de arroz le otorga soltura, absorbe y retiene la humedad. También le otorga drenaje para que no se pudran las raíces de nuestras suculentas o nuestros cactus. Y la arena gruesa también le da soltura a nuestro sustrato para que no se apelmase y las raíces puedan crecer libres y no haya ningún tipo de enchargamiento. Pues porque como sabemos, los cactus y las suculentas se caracterizan por tener cuerpos carnosos. Donde almacenan agua y eso las hace propensas a pudriciones. Y de hecho, suculenta en latín significa jugosa o jugosa. Ahora, vamos a ver con qué podemos reemplazar esos elementos en caso no los tengamos en casita o no los encontremos. La tierra negra puedes reemplazar por tierra de jardín. La tierrita que uses tú para tu jardincito, lo tengas afuera. Esa tierrita puedes usarla perfectamente. Ahora, los nutrientes que en este caso para mí vendría a ser el humus de lombriz. Tú lo puedes reemplazar con compostaje. El compostaje es muy facilísimo de hacer, mis amores. Entonces, ustedes pueden hacerlo en su casita. Y bueno, la cascarilla de arroz, que es la que le da soltura y retiene la humedad. Podemos reemplazarlo por perlita. Y si no encontramos perlita, podemos reemplazarlo con permiculita. Y pues, la arena sí ya es opcional, mis amores. Si ustedes tienen, pónganle un poquito de arena. Porque ya la cascarilla o la perlita le otorga esa soltura a nuestro sustrato. Y también algo que le pueden añadir sería carbón triturado, que es muy bueno para las plantas y en especial para las suculentas. Y mis amores, eso es todo en cuanto al sustrato. Ahora vayámonos al siguiente punto, que es la ubicación de nuestras suculentas. Donde podemos ubicar la ubicación perfecta para nuestras suculentas va a ser de semisombra. En un lugar donde haya mucha iluminación. Y si nos preguntamos si le puede dar el sol a nuestras suculentas, pues sí, mis amores. Entonces, nada más que asegurémonos que sea el sol de las mañanas, porque el sol de las mañanas no quema. Calienta, pero no quema. Y también el sol de las tardes. En el sol de las tardes me refiero a ese sol que ya está por esconderse. El sol que está antes de la hora mágica, por así decirlo. Ese solcito tenue que no quema, pero también que calienta ese. Porque si nosotros vamos a colocar a nuestra planta en el sol de mediodía, muy probablemente vaya a quemarse las hojas. Y pues la ubicación también va a hacer que nuestra planta se desarrolle perfectamente. Porque como sabemos, las plantas necesitan de la luz solar para cumplir una función de la fotosíntesis adecuadamente. Para que ellas puedan desarrollarse como deben. Y eso implica regalarnos una hermosa floración. Ahora vayamos al siguiente punto, que es el riego de nuestras suculentas. Como y cada cuanto regar, aquí va a jugar un papel muy importante el estado en el que se encuentre el sustrato de nuestras suculentas. Aquí va un consejo mío para ustedes. Y es que, lo siento mis amores, si escuchan ese ruido de fondo es porque están construyendo al lado. Y es algo que yo no puedo evitar, pero sí o sí yo les tendría que traer este vidito. Ya, no nos desviemos. El consejito que yo les doy es que revisen el sustrato de su suculenta. Rieguen siempre y cuando vean que el sustrato está completamente seco. En este caso, no solo basta con ver, sino vamos a remover un poquito. Y bueno, les muestro acá con esta. Aparentemente, el sustrato de esta suculenta está seca. Pero si escarbamos un poquito, podemos ver que por dentro se encuentra húmeda. Entonces, escarbemos o démosle una removida simple para saber en qué estado se encuentra el sustrato. Y también para que sepamos cuándo regar. Así, nuestra suculenta no va a morir por deshidratación y tampoco por exceso de agua. Cuando empezamos a ver que sus hojitas empiezan a como que arrugar. Entonces, eso quiere decir que le hace falta agua. No dejen pasar mucho esa deshidratación porque las hojas no van a regresar a como estaban, sino que van a morir. Pero si nosotros nos damos cuenta a tiempo, una regada y esas hojitas vuelven a la normalidad. El siguiente punto es el abono. ¿Cómo y cada cuánto abonar a nuestra planta? Bueno, yo lo hago una sola vez al mes y también cada que trasplanto a mis suculentas. Puedes hacerlo también después de cada floración, pero eso va a depender de qué suculenta se trate. Porque hay suculentas que con la floración llegan a morir. Y hay otras que no, que se mantienen hermosas. Y hay otras que se debilitan un poco. Bueno, en cuanto a qué tipo de fertilizante le podemos echar a nuestras plantas. Lo primero que tenemos que optar es por un fertilizante natural. Puedes agarrar un puñadito de humus de lombriz, remover la tierrita del canto y ponérsela listo. La siguiente opción es ya un fertilizante químico que vendría a ser el triple 15 que no les hace daño. Y ya saben cómo poner, solo agarran con los tres deditos, escarban un poquito y le ponen por alrededor de la planta. No muy cerca a las raíces porque puede quemarla. Ahora, vayámonos al trasplante. ¿Cada cuánto debemos trasplantar a nuestras suculentas? Sus trasplantes no se prolongan mucho. Tú debes trasplantar a tu suculenta cada vez que veas que superó el tamaño de la matera. Por ejemplo, este micenecio, como verán, yo lo planté muy pequeñito y ya está en esta matera. Y esta ya necesita un trasplante porque las hojitas que le están brotando en el final se le están secando. Y eso quiere decir que no le abastece hasta acá ya sea el agua o los nutrientes y el sustrato que está recibiendo. Y bueno, si tú quieres que tus suculentas crezcan, porque hay algunas suculentas que crecen gigantescas, como es la hecheveria pálida o otro tipo de hecheverias. Hay muchas suculentas que crecen grandes. Entonces, si tú quieres que crezca, trasplanta cada vez que la suculenta supere al macetero. Es muy bueno renovar el sustrato, renovar nutrientes y darle soltura a las raíces. Siempre es fundamental el trasplantar a nuestras plantitas y en este caso a nuestras suculentas. Ahora vámonos al siguiente punto, que es la reproducción. La reproducción de nuestras suculentas en la mayoría es muy sencilla. Casi todas las suculentas son muy fáciles de reproducir por hoja. Aquí tenemos un gran ejemplo que es muy fácil reproducir por hoja. Basta que pongas en el sustrato adecuado las hojitas de tus suculentas y ellas solitas van a empezar a echar raíces. Y van a empezar a sacar un brote nuevo y va a nacer una nueva planta. Así de sencillo, mis amores. Así de sencillo es reproducir. En el caso de los cenecios, pues nada más puedes cortar, por ejemplo, un bracito de estos. Porque ellos botan raícitas muy pequeñitas a lo largo de sus tiritas. Puedes cortarla, puedes ponerla en otra materita y ella sola va a extenderse como esta. Esta ya vendría a ser un hijito de esta. Y bueno, miren que ya está hermosa y está llenando la matera. Cuando tú le escoges el tino a estas plantitas, hasta puedes llegar a plantar en una materita que no tenga ningún tipo de orificio. Y tus suculentas se van a dar muy bien. Solo es cuestión de conocer un poquito más de cuándo regar, cuándo les hace falta agua. Y con eso ya tú tienes suculentas vivas garantizadas. Volviendo a la reproducción, hay plantitas o suculentas que no se pueden reproducir por hoja, pero sí por hijuelos. Hay unas que te echan bastantes hijuelos y tú puedes reproducirlas fácilmente. Como las jaguarteas en su mayoría se reproducen por hijuelos y no por hojitas. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado. Espero que les haya servido este video. Me gustó mucho grabarles este video. En serio que sí, porque las suculentas son una familia de plantas que también me gusta. Y bueno, nada, conmigo será hasta un próximo video. Y si te gustó, no olvides de dejarme tu like y de suscribirte para que no te pierdas ningún video que yo vaya a subir a YouTube. Ahora sí, mis amores, me despido. Que Dios me los bendiga y los quiero mucho. ¡Chao!